¿Qué es la actividad como esta? ¿Qué es la actividad como esta? Sino también ofreciendo acompañamiento, sino también ofreciendo precisamente esta compañía de escucha y de palabras de aliento. Me parece que la enfermería es un claro ejemplo de cómo se puede integrar tanto lo que tiene que ver con la salud física como la salud mental. Ustedes podrían afirmarlo así, son un ejemplo incluso para los psicólogos, porque son los, las que están ahí a un lado del paciente, acompañándolo, escuchándolo con esas palabras de aliento. Este evento es un reflejo de esa importancia de poder pensar esta salud, digamos, como completa. A los estudiantes que nos acompañan, muchísimas gracias por estar aquí, estudiantes de psicología, de enfermería y de medicina, que serán partícipes de esta importante, esta protectividad académica que organiza este cuerpo académico. Aprendan, aprovechen esta enorme oportunidad para que desde estas perspectivas vinculadas con la salud mental, puedan ustedes tener una formación integral. Porque la sociedad espera de ustedes eso, que no solamente sepan de su disciplina, sino que sepan desde varias disciplinas, fundamentalmente, de estas disciplinas humanas. Porque todos trabajamos para eso. En fin de cuentas, nuestro eje articulador es la sociedad. ¡Gracias!